Música 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 Te he llamado y me han dicho que no estás Te he buscado en mi lugar, estoy en mi Te pregunto a los amigos que he de ti Y me han dicho que sin mi jamás has dejado Yo no sé por qué te he sido, yo no sé Que pasó que ya estás ya a mi lado Te he debido cometer a mi dolor En tu pobre corazón habrá calado Y sin querer Te perdí y hoy estoy desesperado Te perdí y no sé nada de ti Te perdí y no estoy acostumbrado A vivir sin tenerte junto a mí El amor tiene esas cosas y un buen día Me di cuenta que al perderte me perdí Te perdí y hoy estoy desesperado Te perdí y no sé nada de ti Te perdí y no sé nada de ti Te perdí y hoy estoy acostumbrado Te perdí y hoy estoy acostumbrado A vivir si no estás más junto a mí Me enamoré Te perdí y hoy estoy acostumbrado Y me di cuenta que al perderte me perdí Y al perderte me perdí ¡Suscríbete al canal!